El delantero Miguel Ángel Espinar regresa a la disciplina de la agrupación deportiva Ceuta tras permanecer cedido en la Unión Deportiva Montijo, equipo con el que consiguió, al igual que el Ceuta, el ascenso a la segunda división Real Federación Española de Fútbol. En su segunda etapa en el conjunto Ceutí-Espinar tratará de resarcirse mostrando el juego que no pudo desarrollar en parte por las lesiones sufridas. El club Ceutí trabaja en la adquisición de otro delantero ante la seria posibilidad de que el goleador Pablo no continúe en las filas del Ceuta, ya que cuenta con equipos interesados en hacerse con sus servicios. Entre los atacantes, que suenan para el Ceuta uno de los mejores posicionados es el delantero vasco de 26 años Iker Hernández. Procedente del Melilla se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad, siendo el máximo artillero del filial en la 2013-2014. A pesar de su juventud, es un trotamundo del fútbol. Ha jugado en la liga holandesa y en la boliviana. Mustafa del Lorca, Pito Camacho de la balompédica linense y Eder Díaz del Melilla son las otras opciones que se barajan como alternativas a reforzar el ataque caballa. Dentro del capítulo de bajas, el Ceuta ha prescindido de David Hinojosa y Rafa Melo, que llegaron de la mano de José Juan Romero, actualmente en el club deportivo eldense, también en la segunda división REF. Gracias.